bienvenidos a un nuevo vídeo de fifaallstars.com para todos los amigos latinoamericanos que nos siguen a través de los diferentes vídeos de youtube hoy les traigo la selección de bolivia ya que me la estaban pidiendo desde hace tiempo trato de cumplir con todos vosotros os amigos bolivianos que querían ver a su selección en el fifa 14 ahí empezamos con el arco con galarza lo hicieron un poquito más lindo galarza lo hicieron un poquito más un poquito más fachita está más facherito lo hicieron más fachero al chanta pasó galarza vamos con arce ve corta arce ustedes sabrán quién es ve corta arce cuál de los arce hay dos arce pasamos a este defensor melian campos mojica con la camiseta de bolivia el kit no está licenciado mojica pasamos a gutiérrez que era patilla que hace patilla que hace patilla que hace patilla como anda bueno este es gutiérrez esa es más grande que hace patilla que hace patilla que hace patilla que había acoso acaso cáceres un pobbre el jugador que es argentino argentino cáceres Fernando Cáceres, que hace Fernando Cáceres, bueno este es Chávez vejarano m vejarano porque hay otro vejarano no sé qué es la m de que debe ser ustedes amigos bolivianos sabrán y Marcelo Moreno Martins, jugador que juega en la liga brasilera delantero de la selección boliviana y ahora vamos a pasar a los otros chantas que están del otro lado, los que pasaron recién eran los que estaban en el banco de suplentes ahora estos son los titulares, los que figuran como titulares en el FIFA 14 en la selección de Baudivia y empezó a ser arquero Quiñones, Centeno, Raldes con la cinta de capitán, jugador defensor, jugó en Argentina, jugó en central, creo que ahora está jugando en Colón si no me equivoco, quizás me equivoco, para algún sabio lo todo que está jugando en Colón, bueno si no está jugando en Colón lo lamento mucho me parece para mí que está jugando en Colón si no está jugando en Colón si no está jugando en Colón siempre aparece un sábilo todo que después escribe en Youtube y les va a informar a todos vosotros otro defensor Cabrera Escapín qué caripela Cabrera, qué pasó Beisaga Beisaga está ahí el otro Bejarano de Bejarano las caras están bastante parecidas, yo ahora no conozco a ninguno pero no hay caras que sean muy genéricas hay un par que como que tienen un poco de onda le pusieron un poco de onda al equipo boliviano Chumacero qué hace chamullero ahí lo tenemos a chamullero que es Chumacero con el número 3 Asowe qué hace Asowe qué te pasó en la cabeza está medio raro Asowe Bejarano que vimos en el otro equipo a Cardoso con la número 10 el que mueve la batuta en Bolivia junto con Martins y el otro Arce J Arce y acá pueden ver el kit que sería el alternativo de la selección boliviana dentro del juego una lástima que no se puedan editar los kits las camisetas dentro del juego que no se tenga que crear una nueva selección en el Creation Center es la verdad que es una lástima pero bueno ya estamos muy pronto al juego del mundial así que seguramente muchas selecciones que no aparecen en el juego con kits licenciados seguramente van a aparecer en el caso de Colombia y Chile seguramente en el próximo juego del mundial o el próximo parche quizás hacen como el de la Euro 2012 que agregaron un parche que hicieron como un descargable no un parche un descargable un DLC en el cual uno lo descarga y ya tiene la parte del juego que quedaba bueno gente esto fue todo espero que ya sea encantado a todos vosotros amigos latinoamericanos bolivianos y quédense para muchos más videos imágenes y demás en fifoallstars.com si les gustó el video manito arriba lo único que tienen que hacer si no les gustó métanse la manito en el ojete y bueno si les gusta meterse la manito en el ojete pongan otra manito para arriba les mando un abrazo y nos estamos viendo en otro video dentro de poco de fifoallstars.com hasta la próxima en el ojete y nos vemos